hola amigos hoy quería hablarles de la familia de las liebres y de los conejos el otro día salió publicado un paper donde un investigador cuenta que una hembra de liebre ártica rompió el récord de viaje más largo para su familia luego de una travesía en el desierto polar en el año 2019 un equipo de la universidad de quebec que estaba liderado por un ecólogo colocó collares rastreadores a 25 individuos de liebres árticas de la isla de el esmer que está ubicada en el extremo norte de canadá con el objetivo de estudiar más a fondo sus movimientos a través de la tundra estas liebres son muy importantes para la cadena trófica del ártico ya que son la presa favorita de zorros lobos y también los individuos más pequeños complementan la dieta de halcones búhos y otras aves comúnmente son solitarias y los individuos más grandes pueden llegar a unos 6 kilogramos y unos 70 centímetros de largo y correr hasta 60 kilómetros por hora las liebres que viven más al norte tienen un pelaje blanco mientras que las liebres que viven en latitudes más australes tienen una coloración gris que cambia conforme se aproxima el invierno cuando analizaron los datos de los recorridos vía satélite los científicos se sorprendieron que al contrario de lo que creían la mayoría de las liebres árticas habían viajado entre 113 y 310 kilómetros en la isla de el esmer sin embargo una hembra adulta identificada como bebé y y superó cualquier expectativa esta liebre recorrió 388 kilómetros durante 49 días el registro de viaje más largo para cualquier mamífero lagomorfo en promedio recorrió 7,91 kilómetros por día realmente no se sabe por qué viajó tanto y es muy probable que su viaje haya estado lleno de peligros sobre todo porque lo hizo en un desierto polar donde los alimentos y los refugios escasean un mes después de esta travesía murió por causas que hasta ahora no se conocen bueno volviendo a nuestro tema que es un lagomorfo es un grupo conformado por conejos liebres y picas están en todo el mundo como especies nativas o introducidas y viven desde los bosques tropicales hasta la región ártica usando diferentes tipos de hábitats estos grupos no son muy diversos ya que actualmente solamente hay 78 especies pero son miembros muy importantes en muchas comunidades terrestres el orden de los lagomorfos es muy antiguo ya que algunos dientes y huesos fosilizados datan del oligoceno los lagomorfos fueron clasificados originariamente como roedores pero en el año 1912 se reconoce a este orden los lagomorfos tienen dos series de dientes superiores frontales en vez de una como los roedores y también en general tienen orejas largas y bien desarrolladas patas traseras que les permiten correr velozmente algunos llegando a 70 kilómetros por hora lo que les permite ocupar áreas descubiertas y escapar de sus depredadores aunque los lagomorfos derivan de un ancestro en común el rango de distribución el tamaño corporal de los dos grupos que existen están bastante diferenciados los primeros lagomorfos se originaron en asia luego se diversificaron en diferentes continentes dentro del grupo de las picas más de 20 géneros ocuparon el periodo comprendido entre el mioceno temprano y el mioceno medio mientras que la mayoría de ellos se extinguieron durante la transición del mioceno al plioceno el pico de diversidad de las liebres y conejos ocurrió durante la transición del mioceno al plioceno mientras que su diversidad disminuyó drásticamente a finales del cuaternario se sugiere que la expansión de un determinado tipo de planta llamado c4 a finales del mioceno también es conocida como la revolución verde de la naturaleza que fue inducida por un cambio ambiental global fue una de las principales oportunidades ecológicas que probablemente condujo a la extinción a gran escala y a la contracción del área de distribución de las picas pero promovió la diversificación y la expansión del rango de los lepóridos es decir conejos y liebres los registros fósiles del oeste de la india indican un origen asiático de los lagomorfos que data del eoceno temprano la relación de hermandad entre picas y lepóridos es ampliamente aceptada sin embargo no está claro cómo se diferenciaron sus rangos de distribución durante la evolución y qué impulsó este proceso evolutivo dispar según los registros fósiles los lagomorfos se originan en china y en mongolia los registros muestran que las picas tienen 32 géneros con aproximadamente 180 especies formalmente descritas unas 150 de las cuales sufrieron el destino de la extinción los lepóridos incluyen 45 géneros con más de 190 especies por lo menos 130 de ellas ya están extintas la validez de varias especies es bastante controvertida ya que los taxones fósiles podrían estar demasiado divididos la pica más antigua desmatolagus se informó en eurasia y américa del norte la diversificación de las picas no fue muy grande durante el eoceno tardío al oligoceno pero desde ese momento alcanza un punto máximo de diversidad en el mioceno medio con una expansión de rango hacia sudáfrica durante el mioceno temprano sin embargo a finales de esta edad una gran cantidad de géneros se extinguen y solamente tres o cuatro géneros sobreviven a la transición entre el mioceno y el plioceno el único género que existe hoy o cotona se originó a finales del mioceno actualmente se distribuyen en hábitats de meseta y de estepa y en taludes de asia y de américa del norte los primeros lepóridos incluyen a grupos euroasiáticos durante el eoceno medio y tardío hubo alrededor de 10 géneros presentes en el hemisferio norte mientras que durante la transición del eoceno al oligoceno la diversidad genética de los lepóridos se mantuvo modesta la diversidad encontrará su punto más bajo durante la transición entre el oligoceno y el mioceno sin embargo desde ese momento prosperan durante el plioceno y el plextoceno con una expansión general a áfrica y américa del sur el número de géneros de lepóridos comienza a disminuir sustancialmente en tiempos actuales quería contarles sobre algunos lagomorfos notables por ejemplo paleo lagus que vivió durante la época del oligoceno entre 33 y 23 millones de años se parecía mucho a los conejos modernos sin embargo sus extremidades posteriores eran más cortas que las de sus parientes modernos lo que sugiere que probablemente no podían saltar y en cambio se movían arrastrándose de manera similar a una ardilla de tierra eran herbívoros comunes habitantes de sabanas planicies y bosques en américa del norte hace 30 millones de años nuralagus rex pesaba entre 12 y 15 kilos tenía la columna vertebral corta y muy curva y los ojos y el cerebro de pequeño tamaño sorprendentemente no podía saltar se movía con las palmas de las manos sobre el suelo como si fuera un oso se trata del conejo gigante de menorca un extraño animal que vivió hace 5 millones de años este conejo gigante tenía 10 veces el peso de un conejo actual según los investigadores este lepórido sobrevivió en un entorno como menorca un ecosistema insular por la falta de depredadores aparte de su tamaño y movilidad reducida sus orejas también demuestran que vivía en un entorno mucho más seguro que los conejos actuales los conductos auditivos exteriores eran pequeños y estaban dirigidos hacia afuera como le ocurre a los simpáticos conejos domésticos de orejas caídas lo que indica que el oído era poco potente y las orejas pequeñas en el continente los conejos son víctimas de mamíferos de reptiles y de aves motivo por el cual deben ser rápidos y tenerlos sentidos muy agudizados por esto es que se esconden en madrigueras a las que no podrían acceder si su tamaño corporal fuera demasiado grande en cambio en un ecosistema sin depredadores todas estas medidas de protección no son necesarias y los conejos pueden crecer de forma que nos parece desproporcionada hasta llegar a un tamaño que les permite una mejor economía energética una mayor capacidad de depositar grasa como recurso en tiempos de falta de alimento un intestino más largo que permite extraer mejor los nutrientes de los alimentos crudos y ser más competitivos dentro de la misma especie la única restricción que impone un aumento del tamaño más allá de las biomecánicas es la limitación de los recursos tróficos en una isla pequeña los restos de enura lagos fueron encontrados en 1988 él tenía otros compañeros gigantes como los lirones gigantes la tortuga gigante sino que también se encontró a un bóvido enano mío tragus que aporta nuevos conocimientos sobre las estrategias evolutivas de mamíferos enanos y gigantes en condiciones de insularidad por último la pica sarda pero lagos es una especie extinta de mamífero lago morfo que vivió en la isla de cerdeña hasta que se extingue en el siglo 18 o principios del siglo 19 fue descrita como un conejo gigante sin cola y se cree que los antiguos pobladores de cerdeña lo consumían la pica sarda junto con la pica corsa eran las dos únicas especies del género pero lagos y las últimas picas que sobrevivieron en el continente europeo los zoologos actuales creen que quizás estas dos especies en realidad son una sola bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos divinos animales si les gustó los vuelvo a encontrar muy prontito un abrazo grande y